Hoy me puse la que no les gusta Un conito de tránsito, que onda modólico Aquí laburando como negro para vivir como blanco Mirá que frase amigo que te tirase Bueno salimos de mostaza Estamos a la fuente de los deseos Acá en Mar del Plata Gordita Arrancó muy bien esto Gordita, te comiste ¿Cuántas hamburguesas? Seis ¿Y vos gordito? ¿Una? Bueno, yo no comí Muchachos porque había preparado Una parrilla Grande Coquito No tenía hambre Pero miren lo hermoso que estamos Acá en la fuente de los deseos Linda, que hermoso que está ¿Qué le decía a la gente acá? Que me falta el helado Que me falta el helado ¿Le falta el helado? Bueno Me va a afundir gorda Es más barato comprar un auto No sabía que fiel hacía Maywing Amigo, qué locura Fotógrafo Por la historia de esta imagen Ayer en la cancha Tenía adelante un pelado Que no tenía ni un poco de vergüenza En ser un pajín rodeado de miles de personas Fotografiadas mujeres El loco ¿A quién le saco una foto? Está para pegarle igual Y por pajera Ustedes están atrás de este tipo Y ven eso Que está pajereando de esa manera ¿No lo rescatan? Un caché Mirá la pelada Aparte está hermosa Está hermosa para un caché Tac Y lo rescatás amigo Wayne Shore igual Para asqueroso de mierda Le pido la foto Vos sos un desubicado Está probando el zoom ¿Sabés que la dudo? ¿De qué sabe? Está hermosa para un caché Tac Y lo rescatás amigo Está hermosa para un caché Tac Y lo rescatás amigo ¿Cómo va a cortar el flip así? A pinga que esté loco Podemos hablar de los hombres pelotita Es un subgénero del género masculino Que básicamente son todos los hombres El hombre pelotita Cada vez que puede estar vestido con algo de fútbol Ya sea Botines Porque tenía botines no sé No Ya sea Remera Sobre todo no camiseta de fútbol Porque es raro el hombre pelotita Pero short de fútbol Hombre pelotita Puede tener No soy hombre pelotita Un buzo Puede tener un pantalón Yo soy la mujer pelotita ¿Qué más? El hombre pelotita Lo encontrás mirando promiedos Entre 3 y 30 veces por día Yo no veo promiedos Todo esto Piripipi Piripipi ¿Qué onda con la mujer teoría? ¿Qué onda con esta nueva moda De la mujer teoría? ¿Eh? Que ahora segmenta a todos los hombres Que tiene la manía De poner a todos los hombres En una misma categoría Pero chupame la verga Loco Dejame usar casaca de fútbol La concha de tu madre Mi hermano es un claro hombre pelotita Acá es que lo veo Está en promiedos Y es depende A veces lo ves mirando Los Andes Otra vez está mirando Independiente Racing Otra vez está mirando Juventud Unida Deportivo Español Es como que Entra a promiedos Hace cuentas Mira chusmea Capaz es por las puestas Ahí va El hombre pelotita Probablemente esté metido Con los amigos En Bplay Si o si ¿Qué más hace? Página de mierda Bplay amigo Hombre que resuelven Con este Me cancelan Ah me vuelvo loco Aplica Estas tres boludeces Y vas a tener La mejor cita de tu vida A ver Pasarla a buscar No se negocia Y no le esperas Adentro del auto Te bajas Mirá te voy a mostrar Le escribís Estoy afuera Cuando vos estás así En esta posición Contra tu auto Mirando a la puerta A cara de perro Es buena igual Son estrategias De marketing esto Es un casillero ¿Cómo se coordina Una cita? Simple Un mensaje Te busco a las 9 y media ¿Listo? De la matina Es una locura Y acá es donde Las mujeres Tienen que confiar ¿Entendés? Si vos querés Que tu hombre resuelva Confía El tipo te dice Te busco a las 9 y media ¿Listo? Decíle buenísimo Me choca un toque El peinado igual ¿Será gel? Ya ¿A dónde la llevas? A un bar Que vos ya conocés Los mozos Te tienen que conocer ¿Cómo se hace eso? Es muy simple Invertís dos cervezas Pasó hoy Pasó un día Te tomás una cerveza Saludás a todos Dejás una buena propina Volvés a la semana siguiente Hacés exactamente La misma situación Es el nuevo gigoló No me parece mala Tenés que ser Este tipo de hombre Igual No Si lo hago yo Soy un boludo Si voy yo dos veces antes No me da miedo Yo quedo con el pelito así La remera de Borussia Soy un salame Gonzalaría A Gonzalo le queda bien esta Personas que trabajan Y vos ya llegás a salvar A este lo pasan a buscar Me parece Conocen Y si te saludan por tu nombre Genial Ese escenario es totalmente distinto De caer a un bar Uy ¿Dónde nos sentamos? Uy ¿Te gusta? Uy No hay lugar ¿Entendés? Tenés que evitar eso ¿Entendés? Tiene un puntazo este pelotudo Sabés dónde estacionar Tenés que saber dónde estacionás Sabés por dónde se entra Sabés cuáles son las buenas mesas Para sentarse Dónde está el baño Tenés que reconocer tu territorio ¿Entendés? ¿Qué pasa cuando llega la cuenta? Listo Si llegó la cuenta Sos un boludo ¿Eh? Te equivocaste ¿Y ahora qué hago? La cuenta no tiene que llegar nunca a la mesa Vos te vas al baño Y la pagás Te adelantás a la situación Esa es medio traejar igual Esa ya no sé si la banco Ahora te voy a dar un tip Pero este tip vale Te va a cambiar la puta vida ¿Eh? No solo pagás la cuenta Sino que si te sentís canchero Y decís Hoy esta es la mía Vas y le decís No me haces el favor Quiero quedar bien Podés decir que invita a la casa Yo voy a pedirle Yo no sé si es un pelotudo O es un genio La cuenta y decís que invita a la casa Si haces eso Olvídate Pedís la cuenta Se acerca el mozo Y te dice No Blas Tranquilo Hoy invita a la casa Te vas como un rey Le regalo otro Este vale oro Vos en tu auto Vas a tener Una botella de vino Y dos copas Bueno A este no llego Pero ni de onda A ver Alguna mujer en el chat Que me confirme Si lo que plantea este loco Es bueno o es malo Sol Sol Es malo Marcelita Es un pelotudo Mavi Ya puse Es un pelotudo Bueno Mavi No te cabe A vos tampoco Bueno Yo lo banqué Pero no Parece que lo reé Me parece que lo reé Bueno Quieres algo Te están mintiendo No eres nada Eres una Mierda Eres una risa En el mundo Real Vente con los Hombres A la calle Monstruo Sal de la universidad Vas a darte un shock Eso si que es una estafa Tengo alumnos que En 3 meses Han ido de 0 100k al mes Alumnos que han ido de 0 A millonario En 2 años Tú sabes que quieres eso Y estás dispuesto a lo que quieras Mándame un puto mensaje Y dime Quiero ganar Los quiero ser un puto ganador Que mierda tendrá ese curso Ahí adentro loco Que mierda tendrá ese curso Ahí adentro loco Quiero ser un puto ganador amigo Para que Para que estamos malgastando Nuestra venda Yendo a la puto universidad amigo Si yo quiero ser un puto ganador Yo estoy dispuesta A conocerlo Yo quisiera saber Por qué le dicen la cobra O sea Yo quiero saber Si le dicen la cobra O sacar del veneno a la cobra Bueno, bueno Bueno, bueno No, no No, no No, no No, no No, chicos, no Dale, chicos Basta romper la bola Basta, amigo Basta romper la bola, chicos De hecho yo comentí Chicos Yo soy un streamer deportivo serio No puedo caer más En este tipo de provocaciones Mediátricas Molly es una amiga No hablaré más del tema Cerrado A lo que me contesta Grefg Podiéndome Vamos, cobra Hazlo por tu hinchada Amigo, es una locura esto No sé por qué aparece Mbappé Molly es una amiga Pero en secreto Bueno Juegue Nine Estoy saliendo con un chamón Amigo Comenta acá Molly Jaja Son rápidos Acá te hago un gran spoiler Del por qué le dicen la cobra Basta, tío ¿Esta foto es real? Jaja Son rápidos Acá te hago un gran spoiler Del por qué le dicen la cobra Es mentira ese soda Pero sí Estos factos A ver Voy a tener un facto Sobre minas Esas minas Que te likeé la historia Te siguen Te responden la historia Y después cuando le vas a responder El mensaje No te responden Pero ustedes en las divinas Están más abusadas Que baño público La concha Hace mucho que no estoy En ese rubro Pero me acuerdo Que eso pasaba Es un facto Yo no llegué A la era del me gusta No entiendo por qué No normalizamos decir Que nos hicimos un tatuaje Porque nos parece fachero No, que si te haces Un triángulo abierto No, representa el cambio En mi vida Y la punta arriba Representa a mi hermano Cuando se abre de pierna Que si te haces un ojo No, representa a la medusa Por el simple hecho De la presión social De no decir que me lo dice Porque me queda fachero Porque me significa Más autoestima Me significa Más confianza El significado Se lo tenés que dar vos No tenés que dar una respuesta Metafórica para encajar socialmente Porque la próxima vez Que te cortes el pelo Te decís ¿Qué significa ese corte de pelo? ¿Qué representa Freddy Mercury Cuando era en los 1900? No, te lo sé Porque te sube la confianza Te lo sé Porque te sienta cómodo Che, qué pedazo de bíceps Que tiene este pelo Mirá ese bíceps Igual lo banco La mayoría de mis tatuajes Este no me gusta Este me quiero matar Tengo unos dragones Que después de hacérmelos Me enteré que eran De Game of Thrones Ya la rosa pasó Re contra re de moda Es una poronga ¿Qué sé yo? No sé, boludo Quiero una estafa Una tele Una lavadora Una bocina Una switch Y un refri ¿Viste que cuando pasa Cierta hora del stream Los tiktok empiezan a decaer, ¿no? Pero fuerte ¿Viste que empieza A ir en bajada todo? Nunca ganan Nosotros sí ganamos El sábado Aguante y callen Aguante y callen A ese pibio Hay que empezar A darle pucho de ahora Chau, chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete!